Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 13 de junio, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. A partir de hoy, la Fiscalía General del Estado iniciará con el trámite de devolución de las más de 15.000 computadoras de autos robadas que fueron decomisadas y resguardadas en una bodega de la calle 18 en la zona industrial. Los dueños de las mismas podrán acudir a reclamar su computadora que le fue robada. Fueron presentados a los transportistas los siete modelos del sistema de prepago que podrán elegir como parte de la segunda etapa de regulación al modelo único de la ciudad conocido como Mitransporte. Los concesionarios tendrán 15 días para elegir el modelo de prepago y una vez instalado el método de pago, las rutas de transporte aumentarán su tarifa de $7 a $9.50. Alrededor de 100 rutas del transporte público tendrán modificaciones en sus derroteros a partir del 20 de junio, eso como parte del Programa Integral de Movilidad del Estado de Jalisco. Ejidatarios del Zapote levantaron el plantón que tenían en el estacionamiento del aeropuerto tras llegar a un acuerdo con el delegado del gobierno federal, Carlos Lomelí, de iniciar mesas de diálogo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a partir de la próxima semana a fin de que les paguen por las 307 hectáreas que les fueron expropiadas. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx Para empezar el día, Guadalajara.